Algunas ahorita están concentrados en un estímulo que se llama desarrollo institucional, famoso PEDIC que le llaman, que ese está autorizado por la Junta Directiva, pero no hemos tenido recursos disponibles. La Junta Directiva dijo, cuando se tengan recursos disponibles, proceda a otorgar el estímulo a los trabajadores. No nos dijo de inmediato, ni mucho menos, porque es cierto y creo que la Junta Directiva tiene muchas razones.